bueno vamos vamos a hablar sobre el apple watch sobre una semana de uso esto va a ser bien breve hay información mucho más técnica allá afuera yo no soy un tech blogger pero denle en suscribe al canal denle like vamos a ver hemos subido bastantes suscriptores en estos últimos días vamos a ver si logramos llegar a los mil pero nada voy a hablar sobre mi experiencia yo llevo como dos semanas ya con el apple watch a ver el ultra quiero contarles cómo le va o sea cómo me va con él acuérdense en el canal y reseñas de cosas de bicicletas corridas vídeos de equipo hablamos entrevistamos gente que está usando es ram access por primera vez usando clips por primera vez su experiencia tenemos una top fuel 2021 y 2022 monta completa ya la 3 que monta se acerca por ahí ya está casi casi completa hubo un cambio ya está este fin de semana hoy se supone que saliera la 3 que monta y decidimos atrasarla una o dos semanas más porque viene un cambio grande para ella así que nada el cambio tiene que ver con es ram red access pero 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 va a ser este lo estamos modificando sabe así que va a ser una bicicleta altamente customizada ya vamos a ver ya la verán miren aquí tengo esta es la banda nike es la que vende el sport van nike yo lo compré porque para la bicicleta yo antes estaba usando en el otro apple watch yo tenía una marca que se llama nomad y no es que fuera incómoda pero era dura era dura no era tan flexible no tenía estas perforaciones o que el sudor se concentraba más ahí y de repente siempre el reloj terminaba como por una esquina así o si no me molestaba al estar a esta correa ser un poco más fina y de esta goma que es más elástica pues no importa en la manera que esto esté corriendo él se mantiene ahí todo el tiempo como o sea tú no lo sientes mientras estás corriendo esta es la nike original se la compré la compra acá en una tienda aquí me llegó también este case es marca spigen este case es para este reloj porque pues mira en realidad esto es como decimos con un overkill porque esto es titanio el cuerpo es titanio y el lente el cómo se llama el cristal este zafiro esto es a prueba de rayazos y hay varias pruebas en el internet que usted puede ver que este reloj indestructible prácticamente pero pues cuando uno corre que estoy corriendo bicicleta siempre me gusta saber que tengo que está un poco mejor cubierto y siento que de todos los case los cases que vi este fue el que mejor el que más me gustó te cubre un poco la pantalla te cubre del cómo se llama el reloj por el lado así que siento que de todos los que viste fue el mejor de todos y tal este plástico esto es nuevo ya yo lo probé salón lo vi cómo se veía pero con el plástico ahora vamos a ponérselo sin el plástico porque ustedes lo vean y yo creo que ya así prácticamente se queda porque mañana se corre bicicleta el único problema que veo es que entra entra bastante fuerte para entrar los bastante fuerte y eso pudiera ocasionar que se raye entre entrando es totalmente innecesario que este cover tenga que entrar tan tan duro ahí siento que es totalmente innecesario ahora mismo se me quedó no sé si se nota pero ahí se quedó como un puntito por dentro y para yo limpiarlo pues ahora van a quitarlo y es bastante difícil siento que con quitarlo y ponerlo es estoy rayando un poco puedo rayar el case del reloj saca ahora pues nada lo dejo así esta mañana pero miren cómo se ve con la banda la banda de la correa nike y está cubierta tenemos esta correa con esta cubierta me siento que aquí lo acabaste de convertir en un reloj súper deportivo indestructible de por si es indestructible aquí lo cubriste un poquito más entonces pero se ve lo que me gusta mucho de lo que tiene la versatilidad de verse ahora mismo con un reloj súper deportivo y a la vez si no pues le ponen sus correas que trae de fábrica esta es la ocean y lo convierte le quita sale le quita esto le quita la cubierta y lo convertirte en un reloj bastante sabe lo puedo hacer para salir y para el trabajo yo le pongo también esta cubierta que es clear y lo convierte un reloj que se ve bien con ropa de oficina mi experiencia hasta ahora con él ha sido muy buena siento que esto es una versión totalmente mejorada del 45 gente por ahí ahorita escriben alguien escribe como cuatro párrafos un ensayo en uno de los vídeos yo no soy un tech blogger yo te hablo de mi experiencia por lo que yo conozco y por lo que a mí me interesa más que nada yo no pretendo aquí ustedes hagan lo que ustedes quieran básicamente yo lo que necesitaba un reloj fuera más grande ya que mi brazo es grande y el 45 se veía un poco pequeño este es más grande se ve mejor el display también tiene mejor display mejor sonido mejor sistema de alarma la batería me dura el doble y un poquito más así que overall eso era todo el cristal es zafiro eso que no se raya creo que ya alguien dijo que venía uno con zafiro y stainless steel eso que qué bueno eso no era el que yo tenía el que yo tenía para mí esto es nuevo porque el que yo tenía era en aluminio y no se me rayó yo lo tenía protegido todavía pero pero este es más resistente todavía así que y la batería es mucho mejor siento que es un poco más rápido también en como yo tengo esto conectado celular este es el este es el que es celular también se hace llamadas y todo sin sin tener que usar el bluetooth conectado a mi otro teléfono yo lo siento que es más eficiente esa no sé en qué cambio el sistema operativo eso búsquenlo en algún sitio más técnico pero siento que es más eficiente así que lo siento que es más rápido y pues con lo de la batería nada más me ganó bastante territorio en cómo me gusta ahora más este reloj que antes pero básicamente mírenlo aquí en una versión este vez como se vería una versión más más sport te digo la correa funciona súper bien está cubierta se ve súper bien porque no le añade mucho volumen porque ya yo entiendo que por eso es que a lo mejor están están apretada como entra porque de por sí el reloj bien grande y a lo mejor una persona con una mano un poco más pequeña y una cubierta que sea mucho más grande convertiste esto en un mini iphone es como si tuvieras un teléfono aquí así puesto todo el tiempo eso que nada yo creo que eso está bien así que se los recomiendo si quieres hacer el update no es necesario siento que es más bien un lujo es más bien un lujo me ayuda a mí me gusta porque yo lo uso para todos los ojos para la oficina para trabajo para ejercicio para lo que sea eso que si siento una versión mejorada del 45 pero si tienes el 45 y no quieres gastar el dinero extra no lo tienes que hacer esto no te da demasiado adicional para tener que hacerlo pero si de por sí tú estás buscando un reloj que la pantalla se vea así es una pantalla así de grande pues obviamente pues éste te lo va a dar que este es 49 bastante más grande a pesar de que en cuestión de números estás brincando un 45 un 49 son 44 milímetros en realidad tú los paras uno al lado del otro como han visto en mis vídeos y la diferencia es bastante grande así que se los recomiendo pero un lujo no es obligatorio es una es una mejora definitiva contra el apple contra el agua contra el 45 pero siento que que los beneficios son más bien que es más grande que es más duradero que la batería dura más esos son los beneficios en cuestión de el performance es bastante parecido al otro así que con eso los dejo